Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. ¡Dame uno! ¡Quieto! ¡Cocodrilo! ¿Cómo es? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Quieto, dinosaurio! Todo esto lo mandé a pedir con voz allí. ¡Cocodrilo! 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 ¡ Rodrigo, hermano! ¡Dinosaurio! ¡ I swear, I can't get a haircut Because I ain't letting nobody cut me Until we clear from all this Stuff out there I'm back at it I'm back at it I'm back at it Let's go Let's go I'm back at it I'm back at it Let's see I'm 27 minutes in I think about doing Double shit Morning, every morning And every night before I go to bed Vení, ayúdame un momentico Aquí, porfa Aquí, aquí, aquí Espérame acá un momentico Salud muchachos Uy Uy Uy, pero Uy, mi cerebro, weón Mami, ven acá rápido ¿Se vestiste? Tengo una idea, vean acá Ven acá, tenés una idea No, mi amor Déjame te ganar Haga fuerza pa' arriba Ahí va el bolino Perro, perro Perro, no, mi amor Uy, saco de la verdad, niño Perro, por favor Niño Diga G Pero vení, tenés mi momentico Acá un segundito, por favor Que les gusta comer de esta manera Y poniéndoles a son batería y reggaeton Les voy a mostrar Cómo me va a quedar este plato Y no olviden que hoy Es mi podcast con Joel y Randy Así que Alerta a mi canal de YouTube Lo primero es que tenemos Una plantilla de espinacas Donde vamos a depositar Una camita De vegetales Que han sido salteados Salteados previamente En mantequilla Ajo Y vamos a hacer Unos taquitos espectaculares Para la gente de la casa Tiene zanahorias Tiene pimiento Rico, sabroso Y para mí Sin queso no hay paraíso Así que también Para quitarle un poco El sabor Por ejemplo A los niños No les gustan los vegetales Así que hay que meterle Las cabras al corral Y meterle mucho sabor Para que no le sepa A vegetales ¿Verdad? Porque los niños Siempre son medio mañacitos Pero ahí vamos Señores Hoy estamos en otro planeta En el planeta verde En el de la verdolaga Y no la que se fuma Hoy voy a estar haciendo Un platito diferente Saludable Para el señor Que tenía la barba Que ahora tiene la barba Más bajita El padre de mi hija Bueno, corillo Hoy lo que hay es Fettuccini con pollo En pan con ajo Y ensalada Y queso parmesano Yo sé que ustedes Deben de estar diciendo Diablo Este cabrón Lo único que sabe Es comer Y todo eso Pero imagínate Que uno va a hacer En cuarentena Comer Dormir Está el pelú Este es el menú Cuarentenístico De hoy ¿Ustedes quieren? Se quedaron con las ganas No pueden visitarme Bueno, bueno El mayo quechua Hay que echarlo Aquí por el ladito Para mojarlo Bien rico Así, mira Ustedes quieren ver Como yo lo mojo Mira Así Bueno, corillo El menú de hoy Es ajo blanco Pechuga empanada Y habichuelitas guisadas Frijoles Y mayo quechua En la casa Oh Oh my god This is so fucking amazing This is so fucking amazing Serán a mi esposa andame Dile que te vi a una cenadora ¿Se la está comiendo? En la cuarentena gente Aquí estamos en la cuarentena Y ustedes saben lo que es esto, ¿verdad? ¿Tapó el baño? ¿Tapó el baño? Este está hecho un cagón Vejalo, brother Están aplicándole, ¿eh? Pero eso es parte Para, 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 para ¿Quién está ahí? El legendario Sami Mira, super Estás como José Loco O comes o duermes. No como, bebé, yo no sé qué estás comiendo, cabrón. Ahí tenemos a Super J. Tacho. Está como José el Loco. Si no es que duerme, es que come. Estamos aquí. Dímelo, mi gente. ¿Qué pasa, parceros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos desde casa. Por aquí enviándoles la mejor de mis energías. Mucho optimismo, mucha paz, mucha calma, mucha serenidad. Yo sé que son tiempos difíciles, yo sé, yo sé. Y que todos, de alguna u otra manera, me incluyo, obviamente, que estamos sufriendo. Y pasando por un momento de crisis, yo lo sé. Pero yo creo que ya estoy un poco aturdido, ¿no? Y estoy un poco cansado de las noticias, que son todas negativas, y esto y lo otro. Así que quiero hacer este video para llenarlos de felicidad, llenarlos de amor. Decirles que de esta vamos a salir. Que los planes de Dios son perfectos. Y que yo creo que esto es un aprendizaje para la humanidad también. Así que, mi gente, mantengan la fe intacta. Sigamos orando. Sigamos encontrando esa mejor versión de cada uno de nosotros en el tiempo que vamos a estar en casa. Y nada, los amo. Pa' adelante. Mucha fuerza. Positivismo. Chao. 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 Entonces yo le dije, háblame, claro. ¿Te vas a ser responsable del muchacho o no? Y el coño, mestiza. Y me empezaban a decir, mestiza. Coño, yo no sé. Yo no lo quiero tener y tal. Y yo, marico, yo tampoco. Me arruiné. Estaba en el mundo, entonces se me ocurrió una idea. Mensualmente voy a ayudar a una persona. A una persona que no tenga comida, a una persona que no tenga cómo pagar su renta. Mensualmente, cada vez que pueda, en el momento que yo pueda, que me sobre dinero, voy a publicar mi gente. Mándenme sus casas que voy a ayudar a alguien hoy. Así que todo el mundo es pendiente de mis redes sociales el mes que viene. Mira, mardito, te vas a ser responsable del chamito. Si no te haces responsable, te denuncio, mamá huevo. Tienes que dejar la marihuana. Y él dice, yo no voy a dejar la marihuana, mestiza. Marico, tenemos que cambiar por nuestro hijo. En este tiempo. ¡Qué vida! Y entonces él me dijo como que, qué vida, mamá huevo, si tú eres una marihuanera de mierda. Y yo, ah, ¿verdad? Ey, Mesías está pendiente de un chisme, marico. Yo, en ese momento, no sé, me creía empresaria, que dije que me arruiné la... Hola, motherfuckers, les tengo que contar. Ayer le enviamos 100 dólares a una persona que necesitaba dinero por la situación en la que estamos ahora. He visto demasiados mensajes de personas necesitadas que yo digo, oh my God, wow. Es verdad, hay muchas personas necesitadas que estén pasando. Esto es para que se den cuenta, motherfuckers, que Dios no los deja solos. Sigan teniendo fe, sigan orando. Yo, como pueda, aportando mi pequeño granito de arena, voy a ayudar a los que necesiten. ¡Se prendió esta mierda, mamá huevo! Entonces yo dije, verga, no, no lo voy a tener, voy a comprar unas pastillas, me voy a matar. Y mi mamá me dijo, tranquila, hija. Yo la ayudo. Y yo, bueno, papá, para adelante. Como yo era media malandrita, le dije al papá de Messi. ¡Gracias. 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 Gracias por ver el video.